Primero, le agradezco a Dios por permitirme jugar una final, una final no es jugada todos los días. Fue un partido intenso, el equipo contrario tuvo buenas decisiones a la hora de concluir dentro del área. A nosotros por nuestro lado nos faltó concluir, ser más precisos, tener mente fría. Al final, gracias a Dios pudimos jugar, una final no es jugada todos los días y feliz porque pude jugar y pude aportar a mi equipo lo que más fue. Esto es fútbol y lastimosamente así es eso, a veces se pierde, a veces se gana. Nos tocó con un rival que tiene jugadores muy veloces, lastimosamente nos tocó perder. Ellos van a disfrutar, nosotros nos vamos a irse a la casa, pero así es eso. Y pues toca seguir adelante, adelantar cabeza y seguir, seguir y seguir. Primero, darle gracias a Dios al profe y a los muchachos por darme la oportunidad, ya que llevo poquito tiempo en el equipo, pero creo que el partido estuvo controlado. Desde los primeros minutos empezamos manejando el partido, gracias a Dios empezamos ganando, creo que a los primeros 10 minutos. De ahí en adelante supimos controlar el partido y los cambios también que el profe hizo en el segundo tiempo, también nos dieron ese control del partido para cerrarlo de la mejor manera. Primero que todo, pues darle gracias a Dios por el triunfo, por el campeonato. Hace rato lo veníamos buscando, la final un partido muy duro, un equipo muy bueno. Pues tuvimos tres en el primer tiempo, las concretamos y yo creo que eso nos ayudó para poder salir victoriosos. En el segundo tiempo, pues aguantamos un poquito, porque igual el sol tampoco está ayudando, pero bueno, repito, gracias a Dios se consiguió el triunfo. Fue un proceso difícil que fuimos acoplando a la gente, poco a poco nos fuimos entrenando, nos fuimos mentalizando que podíamos. Un proceso difícil en el cual algunos partidos nos escapaban, se nos iban y nada, gracias a Dios y al fútbol nos da la posibilidad de estar aquí en la final. No es la manera que nosotros queríamos, pero nada, estamos contentos porque, como repito, tuvimos una final, la dimos toda y sabemos que la próxima vez volveremos más fuertes y estaríamos aquí otra vez. Fue un proceso difícil porque nosotros venimos de la Copa Mizar, la primera, y ahí veníamos súper mal. De ocho partidos todos los habíamos perdido. Gracias a Dios empezamos a entrenar, empezamos a charlar con el equipo, meter la motivación y de ahí en adelante todo se nos fue dando y llegamos hasta acá, hasta ese punto de la final. Gracias a Dios. Yo creo que fue el compromiso de los compañeros, también el que el profe haya podido darle continuidad a los chicos que venían haciendo los relevos y que al final en los últimos partidos todos tuvimos el compromiso de estar en las buenas y en las malas y siempre en cada partido de las eliminatorias ir hasta el final fuéramos abajo o arriba en el marcador. Yo creo que esas fueron las claves de llegar a la final y poder ganarla. Un equipo muy compacto, ya llevamos muchos años jugando juntos, ya nos conocemos y simplemente era un proceso tener calma que con el tiempo iba a llegar. Agradecerle a mi familia, creo que me está viendo y aquí presenta a mis primos que me vinieron a ver y nada, deseo darle un fuerte abrazo a mi familia y nada, que los quiero y seguiré adelante aquí sobre este proceso. Yo principalmente agradecerle a mi mamá, al equipo, a mi hermano que siempre me acompaña y sobre todo a mi novia que siempre está pendiente de mis partidos y siempre me está apoyando en todo. Un saludo a toda la gente del barrio, a la familia y al equipo por la oportunidad y por esta victoria. Muchas gracias. Un agradecimiento a todos los compañeros por los comprometidos, a los profes, a todas las familias que vinieron a acompañarme y para saludar a mi hija que seguramente va a ver el día. Un saludo a todos los compañeros por los compañeros por el barrio, muchas gracias.